En la Keresh, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Miércoles 18 de julio del 2018. Tenemos el Día del Dragón Entonado. Ho Imich. El Kin 161. Con el tono 5, la barra, en maya, ho. Comandamos para alcanzar el propósito que nos marca la honda encantada de la Tierra. Sincronizarnos, prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y lo hacemos a través de la energía del Dragón de Imich. Confiando. El Dragón nos nutre. Agradeciendo. El Dragón de Imich es el sello maya número uno. Es el nacimiento. Es el confiar. Es la nutrición. Es el inicio. La gestación. Nos recuerda confiar. Evitar pre-ocuparnos. Cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto y realmente. Vibramos en paz, armonía, en amor. Todo se da. Nada nos falta. Un buen día para aprender a recibir. El Dragón nos recuerda que somos merecedores, merecedoras. La mayoría de las personas no nos sentimos merecedores. Nos cuesta el recibir. Si hoy te brinda alguien algún regalo, algún obsequio. Aprende a recibir. Confiar no significa acostarnos y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Agradecer. Dragón nos recuerda el agradecimiento. Agradecer las bendiciones que poseemos. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan pleno eres. Un buen día para confiar, para aprender a recibir, para agradecer. Para iniciar algún proyecto. Algo que tenemos en mente es un día perfecto. El Dragón nos nutre. El tono 5 en numerología maya, la barra J. Es la vibración del liderazgo. Poder personal. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Estamos condicionados a un liderazgo por ego. Como capatazes. Como capatazes. Ah, yo soy tu jefe y no importa. Y estoy en un viaje de poder. Y maltrato a la gente. Y le digo qué hacer, etc. Verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo. Nos guía la luna Muluk, el sello maya número 9. La luna Muluk es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal. Y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Un día donde sentir las emociones, evitar consentirlas, el resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado. Y es importante porque si las negamos, si las suprimimos, se somatiza enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Buen día para perdonar. Sin perdón no hay evolución. Y el perdón se da en el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. La luna es el misticismo. Ser como lunas llenas en la oscuridad, iluminando el camino de los viajeros. Las personas con este sello son personas muy místicas, muy sensibles. Y son como una luna llena, son muy empáticas. Son monas terapeutas. Y continuando en la onda encantada de la tierra de Cabán, el sello maya número 17. Y estos 13 días se nos invita a conectarnos con la madre tierra, pasar tiempo en la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora. Prestar atención a las señales que se nos brindan en nuestro camino sin sobre-identificarlas. Porque es fácil, luego sentir que todo es una señal. Un buen día para prestar atención a estar en el momento presente siempre es un buen día. Pero la tierra nos recuerda pensar. Estar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación en este plano terrenal. Y cuando estamos en el plano espiritual es el momento presente todo el tiempo. Es como aquí y ahora. No estamos. Es como en los sueños. En un sueño no estás como pensando en el pasado, en el sueño de algo que pasó. Estás como ahí. Entonces, aquí sí. Aquí todavía es como más lento todo. Entonces, tenemos que irnos al pasado y si estamos piensa y piensa, nada más estamos deprimiéndonos porque comparamos pasado con presente. Y si estamos en el futuro, nada más nos estamos preocupando. Entonces, enraizarnos, conectarnos con la tierra, prestar atención a las señales. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte más a través de una sabiduría ancestral, archivo PDF, 50 páginas que es un libro de tu camino personal, años de investigación literalmente y un video compartiendo información de una manera simple la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Conoce tu propósito, dones, desafíos, retos a través de una sabiduría ancestral. Si te interesa, visita factormayo.com, gratitud infinita, lo reconozco, valor de respeto, en la que es. Hay un junacú, eva maya, eva ho.